6 séptimos de 28. Primero colocamos el 6 séptimos, el de que significa multiplicación y ahora viene el 28. Como hay multiplicación se puede dividir lo que está aquí, el de arriba con este debajo. Sería 28 entre 7, 4. Ahora 4 por 6, 24 y este sería el resultado.